Hola, como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Pepe Y si gente, ya he demostrado mis habilidades como ser humano Demostré que sé pintar, también demostré que ayudo en la cosa de la casa O sea que no me la paso, racándame las bolas Y ahora voy a demostrar que también puedo poner ropa a lavar Parece un tema simple, solamente poner ropa allá adentro Pero sinceramente, está jodida la mano, che, compa Empezar a meter ropa allá, es como que medio raro la cuestión Pero sinceramente, si no tenés práctica, te sale para el culo Debe mezclar los colores, y hay una remera blanca, te sale rojo Así que en este programa, en esta nueva edición En nuestro tercer capítulo, podríamos decir Vamos a aprender a lavar ropa correctamente ¿Y sí o no? ¿Alguien tenía que hacerlo? ¿Alguien tenía que decir sí? ¿Quién tiene un video lavando ropa? Nadie, papá, nadie, nadie, papi Arrancamos con la primera prenda Rojito, parece que sí Un toallón parece ser, señores y señores ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, cagada, entiendo Arrancamos como medio mal, ¿no? El rojo caga tiñendo todo Yo sinceramente no sé si es tan así, viste A lo mejor es un mito que tiñe Pero bueno, arrancamos con un toalloncito color rojo Triple Acá tenemos como una especie de, no sé Una especie de gorro No sé qué mierda es esto Este me lo pone como si fuera una almohadita chiquita Se pone ahí Y... Otro toallón más ¿Qué tenemos con los toallones, eh? Acá adentro, no sabes No, no, no te imaginas Uno se ríe, pero acá adentro uno tiene que ir acomodándole ropa, ¿no? Dándole la forma ahí para que Cuando haga el centrifugado Se haga bien y no se caiga rompiendo nuestro lavarropa Porque con la crisis que hay hoy en día Anda, compra un lavarropa No, te arranca la cabeza, hermano Un trapito para la cocina Adentro, papi Todo, mi loco, mira Una musculosita ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, quería vender todo Se pone esto y todo Mira, aquí está, papi Adentro No, es picardo, amigo Una almohada Igual está almohada ¡Oh! Tiene un huecazo ¡No! Miren, mirá, mirá Mirá, 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 mirá ¡No, este que cala prendiendo fuego! Tiene un huecazo de almohada ¡No, amigo! ¡No! ¡Ey, te hecha pija! Bueno, la vamos a meter lo mismo Porque hay que lavar todo Acá no tiene que quedar nada sucio Junte todos los pedacitos Y... Y nada Eh... Una bermuda vaquera Tome, ay Pasale a perria Mova el cuerpito Se lava también Se lava todo Se lava Acá, papi Acá se lava todo No desperdicemos nada No discriminamos ¡Uh! Esto es como medio complicado Sácalo Ah, bueno Ya me dieron todo El... 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 La cama Todo también Bueno, me tomo... Me tomo lava todo Me tomo lava todo Para, para, cama De una plaza O de dos plazas Porque si es de dos plazas Como que me puede trabar un poco Lava ropa Ah, no, no Bien, bien De una plaza De una plaza Una media Eh, más medias Oh, Dios santo Padre amado Señor ¿Qué le dan de cómetos Chicos? Porque tengo ese olor Ah, mirá Más pedacito De almohada Un llorcito De baño Para que vos vayas Viste Ah, pero No, amigo Mirá lo que es Esto está suciazo No puedo estar con tanto olor a mugre Ay, yeah Esto creo que es Sí Esto es una funda Para la almohada Color rosa No es mío Así que no No se hagan ideas Porque no es mío Bueno, esto sí es mío Pero El coso de la almohada No era mío Esto sí Yo a veces me lo pongo Viste, salgo Corre ahí Y hago Pero bueno No discrimine, pa Es como si estuviera preparando Un trago mágico Estoy metiendo todo ahí Un rejunte Ahí de cosas No sabes Ah, no Ah, muy interesante esto Muy interesante Una tipo calza Que No es mía ¿Sí? No es mía Que esté acá Y que Y que la agarre Y que la ponga yo Ahí Que no quiere decir Que sea mía Producción Ustedes solo se hacen No metan ropa mía Acá No mezclen mi ropa Amigo Porque yo tengo que Andar morrando Y tengo que decir Que no es mío Este sí Mira Este sí Este sí Bueno, sí Supongamos que también Es mío Se lava todo Todo se lava Acá no se desperdicia Nada Y bueno Acá tengo Un bulto más de ropa Que bueno Voy a mostrar algo más A ver si tenemos Algo más interesante Ay, mire lo que encontré Que recuerdo Mi cartera Me acuerdo que esta la cosí yo Cuando hacía cursos de costura Es una cartera ¿Ve? Toda de las nazis Que también sirve como borrito Estás cagado de frío Te saca esto Te pone acá así Tuca Yo me acuerdo que dejé mucho tiempo De hacer estas cosas Así artesanales Porque No sé De boludo Question Yo andaba así Iba así por la calle Y iba así Y todos me decían Oh, esa cartera Te queda divina ¿De dónde la compraste? Y yo Yo le hice Doña Yo le hice Doña Porque estoy estudiando Curso de costura Y confección Y todos se quedaron como Oh, no Padre santo Me trae mucho recuerdo Así que nada La voy a meter en la tapa también Porque estoy tiendo mugre del orto Me acuerdo de aquel día Que no la pongo a lavar Debe tener un olor a caca Bueno, acá tengo un bulto Bastante considerable De ropa Que Uf, señor Oh, no El lavarropa se me va a hacer pija Miren lo que es esto Acá hay de todo Adentro Todo adentro Todo adentro Todo, todo, todo Acá lavamos todo Todo lavamos acá, papi Traeme, traeme lo que vos quieras, papi Vos traeme lo que vos quieras Que yo Te lo pongo a la vaca En el lavarropa Te lo pongo a la vaca En el lavarropa Papi, yo no tengo ningún problema Vos traes lo que quieras, papi Traes lo que quieras, vos Ah, bueno Seguimos con los pedacitos de De almohada Que estaba bastante hecha mierda Esa almohada No sé si es tan conveniente En poner esos pedacitos de almohada Una de esas sale algo mal Adentro de lavarropa Y cagó toda la ropa Y después cagó Pepe Toda la gente Uy, no Está tirando todo De este pendejo Como decía Como Uy, me va a dejar grabar ¿Me va a dejar grabar? ¿O qué? ¿O qué? ¿O vamos a hacerlo como qué? Como decía Después la gente se la agarra con Pepe Y yo no quiero tener problema Con nadie Viste Yo, yo tengo todo legal Yo Yo hago las cosas bien Soy buena gente Así que nada Vamos a proceder A lavar esto, ¿no? Porque tengo un olor a casca No sabe la olor a pie Bueno Esto está enchufado acá Téngame paciencia Que harío Que estas cosas de la tecnología Yo, ay, no Malas, manejo Eh, bueno 5 o 6 Que vendría a ser el nivel del agua O sea Vendría a ser 1, 2, 3 Eh, 4, 5, 6 Y acá en el 6 Vendría a ser más o menos La cantidad de ropa que vos tenés Debido al hecho De que, bueno Bueno, ahí Ponemos lavado 19 minutos No, no quiero poner tantos Bueno O a lo mejor es menos O a lo mejor es mucho Mira si no Mira si no se me lava nada Ah, soy un pelotudo No, no Estoy haciendo todo mal Me faltaba esto Me faltaba echarle esto Ay, claro Así como mierda Se me iba a lavar la ropa No, no Yo soy un boludo Vamos a proceder A ponerlo acá así Poquito o bastante ¿No? Porque tenía muchos olores Ahora sí Cerramos Inicio Inicio Definir Lavado No, no Me trabo Me trabo No Yo estas cosas No las entiendo Rápido Ahí está Rápido Iniciar Soy el puto amo Listo Se está lavando Ahora en 30 minutos La ropa va a estar impecable Porque Señores y señores La ha lavado Pepe Ay, la puta madre Porque así gente Ver un episodio de Pepe Ayuda a que aprenda más cosas En casa Estoy grabando un programa Te aviso por si no Te di cuenta Acá hay una cámara Tenemos al rato Un equipo de producción Ah, bueno, sí Te chupo un huevo Está bien Está bien Está bien No, no Disculpame Disculpame No, no Busco un desodorante No, no Hay mucha vara Anda, acá hay mucha vara Uy, ahí está No, ahí está Ahora se siente mejor La mente Recién había un olor a caca Podrido Olor a todo Olor a todo Todavía ¿Viste cuando usé un canzoncio Y una semana? Bueno, olor así Que nunca usé un canzoncio Y una semana Es más Yo una vez me auguro Que llegué hasta un mes Con un canzoncio No, ¿qué? Después cuando lo saqué Estaba caga Un olor eso Cuando me entré a baña Me tuve que dar Así con jabón en pan Todo Estaba podridazo Ahí eso Claro, si hace un mes Que tenía el boxer puesto Bueno gente Gracias por ver otro episodio Más de Pepe La ropa acá se está lavando Y no sé qué está pasando Con mi cuerpo La ropa se está lavando Va a salir todo perfecto Claramente Porque soy Pepe Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Aprendiendo Cosas con Pepe Se metía adentro La ropa Estaba hecho Bote en la cabeza